además mira mira yo soy level 33 ya me voy a coger una de carriquece para cogerlo ya, me voy a coger una Kaylin o un G es real, no tengo que es real no tío, que es que tío, tarda mucho y tarda, 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 me ganas toñas muy la tarda, pero yo que quiere que me aburre, me aburre, cuando yo hago daño ya están tirando la torre del NES quiero que me coja la Mifortun, no tengo que ver que es que eres Mifortun, que eres tu de que arribo y yo supo demasiado tarde vamos a ver, que podemos cambiar de otras maneras es verdad, es verdad no, 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 te reporto porque yo en mi de hecho pone que soy inferior había cogido ADC top inferior Baru, no, tú ADC porque tú eres el último Garen, Garen, Garen hostia que no tengo las de esto, tío te digo las runas en un momento ah, sí, espérate que las hago yo te las digo en dos segundos espérate, las mejores las mejores, hay que banear, eh second win es verdad, hay que banear, eh ah, vale cierra la pantalla yo te recomiendo que un Garen banees un orn ojalá yo banea Lulú, Lulito ahí, ahí bueno hasta uno a ver también banea ya a Timo, a Timo bien, 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 bien Timo 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 dejo, dejo pues yo, Nami a como por culo a mí no me has preguntado ni nada, eh esto está feo cojete lo que quieras yo siempre te digo que te coja lo que quieras si yo voy a ganar de todas formas te doy un poquito de putin y esas cosas, tío mientras yo no me cojo R ganamos la partida porque no gana ni la partida con R te juro en todo lo que hay jugando a Lul si gana con R le ha sido R a la P en el medio una B madre mía este, 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 este este, este, este Manuel, este esta es la victoria ya esta es la victoria ya quita video, por favor quita video el cable hace mucho daño yo lo he tenido también y hace mucho daño me lo dijo a mí esto fue un error que yo comí que te cae ponelo por cable oh my goodness un Draven celerity y getering storm le voy a poner venga no sé la he dicho en inglés yo en inglés no me la sé así que yo me cogería garras del inmortal todas esas cositas pero ah no, sí claro un garras del inmortal ¿no? ah no Draven Draven va ostia espérate que patrón vaya a su eso cuando veas cuando veamos los summoners no, no cuando como sea Draven te hace no te haga tanque tú te haces la trinidad no te la hagas que yo me he visto tu video entero y no te vas a hacer la trinidad más nunca con Garen por favor porque no vale para nada eso es inútil ¿por qué? ¿por qué no? porque eso se hace con Davy por ejemplo tiene una pasiva de sangrado por ejemplo con Garen se hace el brillo el brillo no te tiene que hacer te voy a decir por qué y no lo digo yo nada más a ver que yo que yo soy un copypaste pero piensa piensa qué es lo que hace el brillo pues da un ataque básico más potenciado ahí va ¿y qué hace la Q de Garen? no es un ataque básico eso es eso es que lo sepa que no es un ataque básico me lo explicaron una vez pero no se explica es un ataque que hace el 100% del daño básico sí eso y la Q no pues hace el 100% después de dar la Q hace un ataque básico que da el 100% de tu ataque o sea que si te haces el brillo con Garen si te haces el brillo con Garen cuando pegas la Q o pegas una habilidad ¿no? porque es cuando el brillo dice cuando haces una habilidad cuando haces una habilidad pegas un daño que es el doble de cualquier básico que pegue más tu daño más tu daño pero la trinidad no es viable ¿que no es viable? ¿de qué? no, no es viable no es viable hay mejores cosas hazme caso yo he jugado Garen vamos para aburrirme yo para salir de bronce jugaba nada más Garen yo jugaba con asco ya pero tendría que salir de bronce yo jugaba Garen con letalidad eso es lo mejor del mundo es satisfactorio y contra Yasuo va a ser lo mejor letalidad o si te quieres hacer tanque adelante es lo mejor ¿y contra quién juego yo? contra Yasuo juega Draven Yasuo con Ignite Draven en medio lleva Ignite y Azuo o sea que tú la haces contra Yasuo en viaje ¿qué? una challa ¿qué me cojo? me cojo la escuadora mejor ¿la escuadora ¿para qué? ¿para aguantar los trades? todo pues tú lee lo que hace el brillo y lee lo que hace la Q si yo sé lo que hace el brillo hombre voy a saberlo si llevo más ahí en este juego welcome to the Summoner Rift espérate ahora 30 segundos hasta el minions el de Karim si corre va a entrar corriendo porque el de Karim corre ese el de Karim es malísimo ya nada más por esta puta mierda es malísimo en vez de ponerse depredador es depredador ¿no? que basura y nos tocan basura y yo basura y lo ve y ahora dice se ha equivocado es tonto ¿lo ve? basurísimo es estúpido ya está nice ¿lo ve? Grom Rune lo que yo te diga te da buena sin tener esa maestría el early game ya la perdió con G ya está porque Karim Karim le han dado vida con esa maestría esto que es ay dios mio y una otra es que es endor tonto en el arbusto a ver drive en medio tío excelente a que me lo llevo con el veneno verá 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 uy lo que he perdido los termina como un gilipolle el agazo los 320 de pin 320 cajones el ADC no está ¿el nuestro? no, no el nuestro soy yo ¿eh? mayasudo toma mayasudo en todas las pardas por favor manuel fear not I'm coming oh es que este no es que este no yo no puedo hacer sentido cachi no vean no vean los minions reveredos que se estrellen que se estrellen que se estrellen ahí ¿tío? aquí tienen de honglonggy ¿no? por lo menos no entra invisible como un como un como un saco asqueroso mira otra línea otra línea está en paz ay hombre dale caña ahí ya está 40 muertes digo ya estuvo coño tuyo es ah no que es mío perfe perfe what the fuck top dude que pasa que pasa yo que se yo que se tío déjalo ni cazo porque le he hecho ahí un un flash q ah bueno me me voy a poner un guardercito aquí en el 3 push porque si si nos entra por detrás estamos jodidos venga allí venga allí venga allí está arriba está arriba no no más por la unidad m ya no te has acercado mamá cuidado allí se va escúchame es que te digo es que si te acercas rebota si si te gana vida rebota y da más vida y hace más daño toma 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 basiquito ahí en la boca y yo he pensado ya subo hablando en el general que díselo al de su equipo su tira no importa como dio brown tío por hecho tira 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 cuando te metas un start tira es que te he visto que ya tira pa lante y yo le he visto no te he visto pa lante y donde va este colgado tirando pa lante lo bueno es que se ha cargado la poti yo he visto con el escudo de doran es que es magnífico esto tío haré menos daño pero es que hago más daño que ella y resisto más que ella si si es magnífico aún darte un poquito aquí de basurilla de basurilla dale caña al top métete métete hazme caso métete métete ya métete fuerte pues esta no está perdiendo tanto lo ves es que tú te lo fundes tú te lo fundes mira 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 fácil fácil y ulti no espérate espérate no me da tú sabes por qué porque y yo ha cogido mucho la pasiva cuando la tiro a la cuba ha tenido suerte tiene mala penas allá tomeando venga pa tu casa venga pa tu casa pero es que te vas que a Karin a Hierl no no te da pa atrás a casa ha hecho caquita he hecho caquita 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 Perfe, perfe. Lo he preguntado ya tres veces. ¿Qué ha preguntado tres veces? Sí, tiene war. Ah, vale. Es que tú lo has escuchado, pues. Yo no lo he escuchado, ¿eh? Claro, yo me ve. Mira, tío. ¿Dónde se ha ido? Ah, que se ha ido. ¿Dónde hay que decir? Me llego a esperar porque... Venga, 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 venga. Dive a esa mierda, dive a leer. Espérate, espérate. Tiene... No, lo digo a Arpal. Que estás mirando más tu línea, venga, mía. Yo es que miro todas las líneas. Yo miro todas las líneas, ¿eh? Va, 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 va. Un debate ya, un debate que lo veo ya. Yo estoy mirando las líneas, estoy mirando el guapo, estoy mirando y todo. ¿Pues sigue? Venga, ya, 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 ya. Pues aquí, ¿vale? Bueno, pues... Fucking detarde el champ. Ya está a la puerta. Eh. Bueno, 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 eh. No lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo. ¿Qué dice? No lo entiendo. ¿Cómo hace que...? Se va, se va, se va. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Tienta, tienta! No entiendan, no entiendan. Hay tienta, hay tienta. No entiendan, no entiendan. Tienta de puro blanco aquí ya. Pero blanca, pero blanca. Me mete mano, me mete mano. Ahí está. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Esta killet! ¡Ah! ¡Uh! ¡Está malísimo! ¡Que yo, que yo, que yo, que yo! ¡Uf! ¡Uf! ¡La leona! ¡Uf, la leona! Fucking retarde el champ. ¡Hombre! Ahora lo ley. Un, un, un yazúo que... Un yazúo te dice fucking retarde el champ. ¡Ven, ven! ¡Eso! ¡Eso va a ser! Ya verás tú en el ley, como, eh, como se tira por mí, ya verás lo que ha durado. Una saliva en una plancha. Pero, es que tú no, tú no has visto lo que llevo. No, no he visto lo que llevo puesto, ¿no? Sí, sí, tú te vas a comprar estera de primera, ya. ¡Eh, pues en todo! Un esterita. Yo me lo sé a todo. ¡Vale, ve, ve, ve! ¡Vale! Yo me voy a comprar crítico, yo paso de los Array. ¿Bot going good o nidaga? Bueno. Bueno, estamos a gusto. Pero si queremos matar... Sí, sí, claro, estamos bien. Lo que pasa es que este tiene un espadón ahora. ¿Tú qué te has comprado, tío? Yo un espadón. Mira, me has perdido. Mira, me has perdido. ¿Quiere? ¿Puede? ¿Me saca ítem? No, no me saca ítem. ¿Puede saca ítem a ella? Ah, yo sí, yo sí. Tío, ahora, ¿eh? O sea, ya se la he hecho a este... Y el Brown no tiene flash. Para que Brown, tío, es un toca-pelota con el escudo. Quiero que te diga. Me jode bastante. ¿Y por qué le saco oro, tío? Cuidado, 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 que no sacan un nivel. Nada, ¿qué dices? Si se ha llevado el Brown más daño que yo, ¿eh? Ahora es cuando tiene que venir basura este. ¡Basura! Espérate que me he comido 300 de daño, tío. ¿Qué vienes, tú? Buenísima. ¿Y eres basura de mi línea? Aquí no hay nadie, ¿eh? ¿Está, eh? Aquí no hay nadie, ¿eh? ¡Toma, basura! Yo lo siento, me maté, ¿eh? O sea, menos mal que tú te la has cagado, ojo, ¿de qué? Oye, yo eché la pompa bien al Brown, ¿eh? Sí, sí, ha hecho aperte, ha hecho aperte. Ven, Master G. Ven, Master G. Espérate, que te voy a... Que te voy a... Dígalo, dígalo, dígalo. Haga hasta lo W, haga hasta lo W. Ven, ven, Master G, ven. Ven, que te voy a dar con todo lo negro en todo lo gordo, ven. 550, es que me falta, tío. Ahora que vuelva a línea, ¿tú te tardas mucho...? No, no. Tú vas solo ahí, ¿eh? Vale, vale. El Draven está aquí, ¿eh? El Draven sigue detrás, ¿eh? Ven, Master G, venga. Al lobby. Ya, ya, afk, afk. Al lobby, venga. Y me ha dado el rojo, tío. Y me ha dado el rojo. Y me ha dado el rojo. Pues nada más que llegue Yasuo a tu línea, creo que se ha ido a FK, le pegas ya. Le liberas. Yo vino como me estaba esperando, ¿eh? ¡Qué barba! Venga, 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 venga. Vamos, ya tengo el estera completo, ya soy mortal. Ahora me falta solo la Warmo. ¡Un parma! No, no, tranqui. No, no, tranqui. Hostia, tú no. Nada más, nada. Yo piro, 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 pero tú no. ¡Uf! Usted se llama los rojos. ¿Quién es? ¿Yo? ¡Pero este hombre! ¿Qué es este hombre aquí? ¿Por qué voy a hacer? Corre, que tú llegas seguro. Vamos, ya te lo digo yo. ¿Qué voy a hacer? Es tú la piedra esta. No, pero que no te esperaba aquí. No te he visto llegar. Entonces, ¿para qué sirve mi tele, poro? Ya, ya, pero que no he visto el tele, por mí nada. La gente no se enteran de nada, ¿verdad? La gente me estaban pegando a mi, es que yo estoy entrando por detrás. ¡Mátala! ¡Draven, es Draven! Mira yo. Y yo aquí. Dale. Este está muerto, otro que está muerto. Me quedan dos segundos para divear al Brown. ¿Cómo es? Tengo una pompa, tengo, que vayas de la mi alma. Venga. Mira, mira, el Brown. ¿Está ahí? Dale, dale, dale caña, dale caña. Ahí, ahí, por la kill, Brown C5. Ve por la torre, a tomar por culo. Venga, vamos a tirar esto, venga, vámonos. Yo sí, yo lo gasté para ir ahí abajo. Alguien tiene que ir por esta, Brown. Yo voy, yo voy. Yo hoy soy al GG, ¿eh? Tenemos que ganar. ¿Puede, puede bajar? Me compro Tabi y voy para allá. Aunque yo yo no sé cuánto, cojón. Claro, si tienen una FK, ya. Yasuo está FK. Yasuo lo había marcado yo. Aunque yo yo no sé cuánto. Claro, normal. Nada más insultando que está haciendo esto. Yasuo lo cogió yo y me lo ha fumado. Ha venido Master G y me lo ha fumado. Cuidado, cuidado con lo que fuma, que está, que está. Te fuman Yasuo y es cáncer asegurado. Y está cáncer asegurado. Fumarte ese campeón no es infumable, ¿eh? Por ti, tío. Ese campeón te voy a apogarlo. Y pierdo el gordo. Mira, me voy a cargar ya la torre. Listo. Cómo le he bailado. Cómo le he hecho la caderita. Y Dalí aguanta, coño. Va a venir para mí el Draven. Ah, no. Un poquito más y me lo quita. Y ahí va a dar a los 30 de los chavales. Ah, mira. Está el Yasuo. Está conectado. Se han hecho el heraldo. Van para arriba. Ten cuidado, van para arriba, ¿eh? Se han hecho el heraldo. ¿Van para mí? Sí, sí. Se han hecho el heraldo ahora mismo. De hecho, he visto algo aquí. Mira, mira. Ahí está allí. Ahí está allí. Lo han visto, ¿no? Sí, sí, sí. Lo veo, lo veo, lo veo. Voy por él. Cuando tú estés en heraldo, tienes que correr. Uno menos. Ahí afuera. Este viene al lado, ¿eh? Seguid ustedes ahí, que voy a hiperpulsear aquí. Venga. ¿Dónde está, tío? Tiene que ir, tiene que ir. Ya, tío. Seguido corriendo. Hay el sordo. De Twitch, lo llevo siempre junto. Yo nunca lo llevo de cara. Sí, claro. Me vas a parar tú. Oh, deja de pinguearme. El Jassu, que no sabe ni lo que hace. Me meto, no me meto. En tu barco. Hay por ti tres. Déjalo, yo tengo para escapar. Tengo para escapar. Tranquilo, tranquilo. Que tengo para escapar. Tengo para escapar. No, no, no. Está aquí allí y toda esa gente. No hay nadie arriba. Tengo yo a todos. Ahora sí, ahora sí está ahí gente. No sé qué corren. Venga, para tu casa. Corre, corre, corre. Vamos, seguimos. Yo tengo una warmo ya de por fin. Hemos salvado la vida, eh. Hemos salvado la puñetera vida. Mira, aquí está el blue. ¿Quieres blue? Espérate, espérate. A ver si sale esto. No, ni a tú, venga. Tío, me está pegando el blue en toda la boca, eh. Allí, anda. Cozo. Después de la warmo me voy a hacer cuchilla negra. Draven sight, early Draven OP, easy win. So, didn't that bad, okay. Didn't say bad, okay. Eh. Stand ready. Bueno, mid, mid. Vamos por mid. Yo no sabía que iba a venir, dude. Mira, vamos por mid. Mira cómo está mid. Bueno. Espera, espera, espera. Venga, venga. 23 segundos que lo diveo, eh. ¡Yo, yo, ese hombre! Se ha tirado el toro. Nada, otra vez yo solo con la torre. Todo el mundo ha por los campeones. No se lo puede ser seguro, ¿no? Dominate. Mira a Ergaren. Ergaren metiéndose. Eh, ahí hay uno. Ya subo con nivel 9. Boom. Ah, pues fúmatelo. Fúmatelo, eh, Karim. Han tirado el herardo arriba, ¿vale? Vamos Pues verdad, ¿eh? Han tirado el herardo arriba Déjalo, déjalo que haga algo, hombre, para que se anime No, 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 no Yo siempre le he dejado un poquito de ventaja Ay, ay, no tengo ni quitar nada, ni pone nada, ni le chemina Bueno, lo voy a quitar a negar esto Pula peo, ¿eh? Acabó el heraldo ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? No, no, lo tengo que... De esto quita por un todo, ¿eh? Joder, al final ha salido bien ¡Ay! Hombre, normal Yo lo dije hace tiempo, GG, pero bueno Fácil, fácil Volver a jugar Esta partida... Nah, estaba zozada Estaba demasiado fácil y no... No me gusta hacerme objetos con campeones Que si no, no se disfruta ¿Le doy a Play de Game o qué? Ah, sí, sí Llevo la última que juego, ¿eh? Ay... Yo, Manoé, en el grupo ese de... BCKHS de los palacios, ¿quién queda? Eh, Dí... Autofil activa Autofil activa No chiam No chiamé No chiamé No chiamé No chiamé No chiamé T boiler